del día. Según el gobierno, más de cuatrocientos mil adultos mayores están registrados para la vacunación en la fase uno. Luego de varios días de problemas en la plataforma, usuarios han podido ingresar sin problemas para obtener su turno. Matilde Ceballos, con la ayuda de su familia y luego de tres días de intentos, logró obtener su registro para la vacunación. Con el documento en mano nos cuenta su experiencia. Yo ya tengo aquí el detalle de mi solicitud, tengo entendido que me asignaron para San Antonio de Pichincha, entonces ahora sí pienso, solamente esperamos el día, ¿no? Bueno, pues tener una opción, tener una esperanza más de vida. Tras los problemas que presentó la plataforma para la inscripción de adultos mayores en la fase uno de vacunación, al parecer el sistema de a poco se va normalizando y los tiempos de espera son más cortos. La tecnología y están a la espera de que algún familiar o vecino les ayude creando también un correo electrónico. Necesitamos que nos ayuden a ver cómo cómo podemos ingresar a esto para tener unos años más de vida, para estar con nuestros hijos. Para registrarse tiene que ingresar a la página triple W punto plan vacunarse punto EC, luego llenar el formulario y para esto debe tener su cédula en la mano. Una vez validado el registro tiene que responder el ítem de consultas de información médica, si es que tiene alergia, síntomas de COVID o si toma algún medicamento anticoagulante o si se ha contagiado de coronavirus. Al finalizar el trámite, la notificación para la vacunación le llegará un mensaje o porreo electrónico. Según el gobierno, más de cuatrocientos mil adultos mayores están registrados en la base de datos para la inmunización. Informó Priscila Cadet.